Hola, bienvenida a la serie de división de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión hablaremos de las neuropatías. Seguramente has escuchado este término. Se trata de una afección en los nervios que puede ocurrir por varias causas y puede dar diferentes síntomas, como por ejemplo, entumecimiento de alguna extremidad, dolor, etc. Probablemente el más conocido es la neuropatía diabética. Sin embargo, existen muchas otras causas que hablaremos a continuación en el programa. Acompáñanos y te explicaremos más sobre esta entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos al programa de Salud en Serie de Enfermedades Neurológicas. En esta ocasión hablaremos sobre neuropatías. Tenemos al doctor Steven Vargas y a la doctora María Eugenia Briseño, quienes son neurólogos especialistas en trastornos de nervio y músculo. Bien, vamos a hablar este tema de neuropatía. Es un tema a lo mejor no tan conocido, pero a lo mejor en ciertas poblaciones un poco es conocido. Entonces, para una introducción de lo que es una neuropatía y cómo se clasifica y qué es la neuropatía, doctor, bueno, primero que nada quiero agradecerle que está usted aquí con nosotros y agradecer su presencia. Muchas gracias, doctora Abreda. Es verdaderamente un placer para mí poder hablar sobre temas de neuropatía contigo y con la audiencia. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la neuropatía para que el público en general entienda y cómo se clasifica. Fíjate, Michelle, la neuropatía es una condición médica de alta frecuencia en la población general. De hecho, la neuropatía puede ser una enfermedad en sí misma o formar parte de los síntomas de otra enfermedad. Entonces, partiendo de estos dos bloques, podríamos decir que la neuropatía se entenderá como aquella afección del nervio periférico. Si hacemos un poco de remembranza de cómo es que ocurre entre nosotros el desarrollo del sistema nervioso, tenemos el sistema nervioso central, que esencialmente es el cerebro y la médula espinal, y tenemos el sistema nervioso periférico. Este, que es el que nace de la médula espinal y que se dirige a todos los músculos que gobernamos. Entonces, en este tenor, las neuropatías es la afección de este nervio periférico. Y los nervios periféricos tienen funciones sensitivas y funciones motoras. Por lo tanto, cuando un nervio enferma, dependiendo del tipo de nervio que esté afectado, podemos tener sólo manifestaciones de la sensibilidad, podemos tener sólo manifestaciones en la fuerza o una combinación de ambas. Y a partir de allí, y esta distribución muy particular en la que ocurren, es que podemos integrar el, digamos, con un diagnóstico de neuropatía. Claro. ¿Y qué tan frecuente es a lo mejor en México y en el mundo? ¿Y a quiénes afectan más? ¿A qué población? ¿Niños, adultos, mujeres, hombres? ¿O hay una distribución? No hay una distribución como muy homogénea, porque las manifestaciones de las neuropatías van a depender entonces de las causas de las neuropatías. Y entonces, de acuerdo a la edad de los pacientes, que es mucho más relevante que el género, no importa en realidad en la mayor parte de neuropatía si es mujer u hombre, estamos hablando de que estas manifestaciones aparecen más que todo por edades. Así, por ejemplo, podemos tener neuropatías que comienzan a edades muy tempranas, incluso desde el nacimiento, por decirte la más frecuente, Charcot-Maritouf, que es una neuropatía genética. O puedes tener neuropatías que aparecen a lo largo de los años y puedes estar asociada, por ejemplo, a enfermedades degenerativas, como puede ser la enfermedad de Parkinson o enfermedades metabólicas, clásicamente diabetes mellitus. Entonces, las neuropatías cruzan prácticamente todos los grupos de edad. Aparecen niños, en adolescente, en adultos o en adultos mayores. En tanto que la frecuencia es muy variable dependiendo de la población. Pero en realidad la mayor parte se espera que al menos un 60% de la población pueda tener algún rasgo de neuropatía, ya sea permanente o transitoria. Sí, de acuerdo, doctor. Y ya que mencionaba algunas de... bueno, que depende de la causa, ¿no? Si sabemos que son muchas, como bien decía el doctor, ¿cuáles podrían ser las causas de las neuropatías? Ahora sí, entrando en eso. Entrando ya en el tema de las causas de las neuropatías, podríamos quizás construirla en dos grandes bloques. Primero, una en función a su frecuencia. Y en función a la frecuencia, particularmente en México, probablemente la causa más frecuente de neuropatía es la vinculada a otra enfermedad que es muy frecuente en población mexicana, diabetes mellitus. Es muy usual ver que los pacientes con diabetes mellitus puedan presentar neuropatía. Dicho esto, eso es por frecuencia. Y sin embargo, por la naturaleza misma de la enfermedad, podemos encontrar algunas manifestaciones de enfermedades de origen autoinmune, de enfermedades genéticas, enfermedades tóxicas, entre otras muchas causas que pueden provocar neuropatías. Entonces, dependiendo del enfoque que queramos darle, las neuropatías prácticamente tienen todas las formas que conocemos de mecanismos fisiopatológicos de enfermedad pueden causar neuropatías, degenerativo, vascular, autoinmune, genético, en tanto que por frecuencia seguramente diabetes mellitus. De acuerdo, que vamos a tocarlo más adelante, sobre todo por la frecuencia que lo comenta. Y como bien decía el doctor, en cuanto a los síntomas, como bien decía, el nervio nos da tanto la parte sensitiva, la sensibilidad y también la fuerza. Entonces, de esto va a depender los síntomas. Pero doctor, de forma general o a lo mejor que nos describa, ¿cuáles son algunos de los síntomas? A lo mejor la parte sensitiva y lo motora, ¿cómo se presentan? Tu pregunta es muy relevante, porque curiosamente muchos de los síntomas son minimizados por el paciente. Y hasta que el síntoma se vuelve más dominante y comienza a interferir en actividades de vida cotidianas que prestan un poco más de atención. En realidad, cuando hablamos de las neuropatías, lo más habitual es que los síntomas sensitivos precedan a los síntomas motores. Por síntomas sensitivos podremos tener diferentes grupos. Lo que mayor parte de pacientes refieren es sensación de adormecimiento, hormigueo, sensación de tener el miembro vendado. Y generalmente, estas manifestaciones pueden aparecer a nivel de los pies. Ahí comienza. Y dependiendo de la característica de la enfermedad, generalmente comienzan en ambos pies. Y luego puede ir subiendo. Esta distribución de síntomas, así como los mencionamos, hay gente que refiere, por ejemplo, que camina sobre cristales, hay gente que siente que camina sobre algodón o sobre cartones. Incluso hay pacientes que ellos refieren que se descalzan porque sienten quizás que el calcetín lo tienen enredado y se dan cuenta que no. Entonces, estas manifestaciones cuando aparecen, luego comienzan a tener una distribución como si fuera un calcetín y comienza a subir. Y lo que pareciera que el síntoma les llegara hasta el tobillo, luego un poco más arriba del tobillo. Y generalmente pueden subir tan largo como antes de llegar a la rodilla, cuando ya comienzan a aparecer síntomas muy similares en las manos. Entonces, el síntoma de las manos comienza con este grupo de sensación como de hormigueo, de toque eléctrico en el pulpejo de los dedos. Lo que está ocurriendo allí es una extensión de síntomas sensitivos. En tanto que cuando hablamos de síntomas motores, hablamos de debilidad, principalmente debilidad. ¿Y la debilidad en qué lo nota el paciente? Por ejemplo, dificultad para la caminada. Por ejemplo, en terrenos irregulares como son las banquetas de nuestra ciudad, se dan cuenta de que ellos tienen una sensación como de caída por debilidad en los pies. O dificultad para subir las escaleras, pero sobre todo para bajar escaleras. Y cuando el tema aparece en las manos, dificultad para abrir botellas, para abrir el pomo de una puerta, para encender la llave de un carro, para sujetar una jarra, para tomar un vaso. Esta combinación de síntomas, tanto sensitivos como de debilidad, debería hacer sospechar a cualquier persona que está adoleciendo de una neuropatía. Un mensaje que queremos enviar en este, en tu programa, Michelle, es que la neuropatía per se, lo más seguro es que no es un diagnóstico. Así es. Es nada más un síntoma de algo más que está padeciendo el paciente. Así es. Entonces, tener neuropatía es un rasgo nada más de una condición médica que se va instalando. Entonces, es importante que los pacientes consulten sus temas de neuropatía, porque la neuropatía podría estar anunciando otra enfermedad potencialmente más grave. Así es. Muy interesante esto. Y justamente lo que quería comentar es, como bien decía el doctor, las causas son muy diversas de las neuropatías. Pueden ser metabólicas, como lo comentaba, que ahí me quería detener un poco. Vamos a hablar una de estas causas metabólicas, que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en México y en el mundo. Y bueno, la neuropatía secundaria a diabetes o una neuropatía diabética, pues también llega a ser frecuente. Entonces, doctor, quisiera que me hablara sobre la neuropatía diabética. Ahora sí. Vamos a enfocarnos en neuropatía diabética por la relevancia. Sin lugar a dudas, es un tema muy relevante en población mexicana particularmente. De entrada, solo para hablar un poco de números, 75% de los pacientes con diabetes mellitus van a tener en algún momento una manifestación de neuropatía en el contexto de su diabetes mellitus. Los síntomas pareciera que son más frecuentes en aquellos que padecen la diabetes mellitus tipo 2 que aquellos que padecen la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, es muy importante para los pacientes saber qué tipo de diabetes tienen. No solo es importante saber que su médico le informe que tiene diabetes, sino a qué grupo, si es al tipo 1 o al tipo 2, al que pertenecen, porque va a ocurrir de esta manera. Ok. Y las manifestaciones de la neuropatía en diabetes son múltiples. De hecho, probablemente la diabetes mellitus es el modelo de enfermedad que más formas de neuropatía puede presentar. Así es. La parte más, digamos, común de neuropatía que presentan los pacientes es la neuropatía distal sensitiva. ¿Qué es esto? Es la típica manifestación del paciente de sentir una sensación de ardor, de quemada en la planta de los pies. Eso es la primera manifestación de una neuropatía diabética. De hecho, en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes tipo 1, este tipo de neuropatías, aún bajo tratamiento, puede comenzar a aparecer después de los 5 años. Entonces, es importante establecer muy bien en qué momento se vuelve la neuropatía de primer plano dentro del seguimiento de estos pacientes. Claro. Y en la diabetes tipo 2 es principalmente desde el momento en que se establece el diagnóstico. Ah, ok. Desde ahí. Ahí va mi pregunta, pero qué bueno. Es importante saber esto, ¿no? Que no depende tampoco del tiempo. Más bien, se puede presentar desde un principio, ¿no? La neuropatía. Sí. De hecho, incluso puede preceder al diagnóstico de diabetes mellitus. Conocemos que la neuropatía de estas características, esta sensación de tener ardor, de tener fuego en los pies, aparece incluso desde los estados que llamamos de intolerancia a la glucosa. Claro. Es decir, es este valor entre arriba de lo normal y por debajo de 126 miligramos por decilitro. Eso ya es intolerancia a la glucosa, no es diabetes mellitus, digamos, clínicamente o formalmente declarada, pero desde esas etapas los pacientes ya pueden tener manifestaciones de neuropatía. Por eso, este tipo de neuropatía incluso puede aparecer y anunciar la intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus. Muy importante esto que dice. De acuerdo, doctor. Después vamos a hablar un poco más sobre algunos, por ejemplo, tratamientos y así en cuanto a la neuropatía diabética, pero vamos a irnos a a continuación con una entrevista con la doctora María Eugenia Briceño, quien también es neuróloga especialista en nervio y músculo, para ver otras causas de neuropatías que nos va a explicar muy bien la doctora. Adelante. Bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos con la doctora María Eugenia Briceño, quien es especialista en trastornos de nervio y músculo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algunos de otros tipos de neuropatía, unas asociadas, por ejemplo, al COVID y otras que vamos a hablar más adelante. Entonces, quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Sabemos que desde la pandemia y a raíz del COVID, etcétera, existieron las vacunas y también el propio COVID, pues ha generado múltiples complicaciones. Entonces, en relación a la vacuna o el COVID con las neuropatías, ¿qué relación tiene o qué se ha visto? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Michelle. Lo que hemos visto principalmente en la parte post-COVID, dejando aparte lo de las vacunas, hablando específicamente de la infección por COVID, pues sabemos que tener el virus genera como una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico de los glóbulos blancos, que puede variar dependiendo de persona a persona, pero esta respuesta pues inflamatoria puede llegar a ocasionar daño en los nervios. Hay varios tipos de neuropatías que son las que hemos visto en pacientes con COVID independientemente de la gravedad del COVID, o sea, si tuvieron COVID leve, moderado o si, por ejemplo, tuvieron una infección muy severa que requiere un ventilador. Y en la mayoría de los casos lo que hemos visto es afección, por ejemplo, de un nervio o dos nervios de manera aislada, que es lo que en la medicina llamamos mononeuropatía, cuando solamente un nervio se inflama y entonces el paciente o la persona tiene síntomas relacionadas a la inflamación de ese nervio, que pudieran ser dolor, ardor, sensación de toque eléctrico o, por ejemplo, sensación de que ya no sienten igual en la parte del cuerpo que ese nervio inerva o lleva la información, o debilidad. Ese sería como uno de los tipos de neuropatías que hemos visto, que te podría decir que a pesar de que no existen como estudios epidemiológicos que nos hablen acerca de la prevalencia o de la incidencia, pues sí, es de los tipos de neuropatías, a lo mejor de los más frecuentes. Y también, por ejemplo, hemos visto estas neuropatías del paciente crítico, que son las que principalmente aparecen en los pacientes con COVID grave, que estuvieron bajo ventilación mecánica, o sea, con apoyo de respiración, que estuvieron mucho tiempo postrados en cama, que requirieron muchos días de estancia entre hospitalaria, entonces la inmovilidad causa también daño al nervio. Entonces, vimos estas dos y además vimos otro tercer tipo que también fue, pues, o que a mí me tocó ver muy prevalente en mi consulta al menos, y que también he visto reportado, pues, bastante en la literatura, que es algo que llamamos neuropatía de fibra delgada, ¿sí? Conocemos que existen varios tipos de neuropatía, dependiendo del daño o del tipo de nervio que se afecta. Tenemos nervios o fibras que son gruesas y fibras delgadas. Regularmente la información que llevan estas fibras delgadas es la percepción de las temperaturas y el dolor. Entonces, estos pacientes lo que tienen predominantemente son estos síntomas, pero se respetan, por ejemplo, los síntomas, se respetan, perdón, se respeta la fuerza motora, si el paciente no tiene debilidad y no tiene ningún otro tipo de alteración sensitiva. Entonces, estos serían como los tres principales tipos de neuropatía que hemos visto después de una infección por COVID. Ahora, por supuesto que el Guillain-Barré es otro tipo de neuropatía que vamos a hablar más adelante, ya acotaremos un poquito más con respecto a esto, pero ya hablando acerca de lo que vimos después de las vacunas, también se han reportado neuropatías después de la vacunación y más que nada neuropatías de fibra delgada, o sea, estas neuropatías que nos dan más dolor y alteraciones en la percepción de la temperatura. De acuerdo, entonces es como más alteraciones sensitivas, ¿no? Sí, más alteraciones sensitivas. Ok, y justamente a propósito de lo que decías del síndrome de Guillain-Barré, es la siguiente pregunta que te quería hacer, este, bueno, que ahorita ya más gente la conoce, yo creo que también secundaria a todo el COVID, pero es una neuropatía importante, me gustaría, bueno, que nos explicaras un poco de qué es el síndrome de Guillain-Barré en general. Claro, sí, el síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía, sí, una inflamación del nervio, pero que afecta o puede afectar prácticamente todos los nervios de nuestras extremidades, tanto de las piernas como de los brazos y también los nervios de la cara, ¿sí? Entonces, lo que las personas pueden llegar a presentar con este síndrome es principalmente debilidad, debilidad que empieza en las piernas, después esta debilidad asciende y afecta los brazos y pueden tener también alteraciones sensitivas. Lo característico de esta enfermedad es que ocurre en días, entonces decimos que es agudo, ¿sí? Sí, regularmente los síntomas se presentan en las primeras, digamos que dos semanas, que es cuando llegan como al nadir o el paciente presenta como la máxima severidad de los síntomas a las dos semanas, pero esas son como las características principales. Ah, ok, y por ejemplo, de las causas, bueno, ya dijimos una que es el COVID, ¿qué otras causas hay del síndrome de Guillain-Barré o qué lo pudiera ocasionar? Lo que hemos visto y lo que ya está descrito, el Guillain-Barré es una enfermedad ya pues bastante antigua, es que existe en muchos casos un desencadenante infeccioso hasta cuatro semanas antes de empezar con esta enfermedad o el síndrome de Guillain-Barré, lo cual nos dice que es de una causa inflamatoria inmunológica también, o sea que tiene mucho que ver con esta respuesta alterada de nuestros glóbulos blancos o de las células que se encargan de combatir enfermedades que pues dejan de funcionar de manera adecuada y entonces en lugar de atacar a los virus o bacterias que pueden llegar a estar en nuestro cuerpo, pues entonces atacan a nuestros nervios, entonces es algo inmunológico. Y es frecuente que la vacuna, por ejemplo, del COVID, porque hemos visto casos, ¿qué tan frecuente es que ocasiona este síndrome? ¿Qué hay en la literatura? Es una pregunta muy interesante, ¿hay experiencia en México con respecto a eso? Y pues ya también después de tres años de iniciada la pandemia, también ya hay mucho con respecto a si está asociado o no. Cambió un poquito la perspectiva con lo que se pensaba a inicios de pandemia, pero en general, para resumirte un poco la respuesta, es que no se ha visto que haya una causalidad, ¿sí? O sea, sí, digamos que la incidencia o el número de casos de Guillain-Barré que nosotros esperamos de manera normal al año, no se vio superado en los años de pandemia, lo cual nos dice que realmente no existe esta, digamos que no es correcta la aseveración de decir que la vacuna te puede ocasionar COVID. Lo que sí es que puede haber como una relación en cuanto a temporalidad, ¿sí? O sea, muchas personas pueden recibir la vacuna, como con cualquier otra vacuna, y 10 días después, 15 días después, incluso hasta un mes después, presentan los síntomas de Guillain-Barré, pero hay una asociación de temporalidad, pero eso no significa que tenga, digamos que una relación de causalidad. Ok. ¿Sí? Bien, ¿y cómo se hace el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré? El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, por supuesto que lo tiene que hacer un médico preparado y con el conocimiento suficiente. Hay criterios diagnósticos que se basan únicamente en las manifestaciones clínicas del paciente y entonces tienen que cumplir ciertos grados de certeza, así para posible, probable o ya definitivo de síndrome de Guillain-Barré. Por supuesto que hay algunos estudios que se pueden realizar para confirmar el diagnóstico, aparte de los criterios clínicos, que serían principalmente un estudio que se llama Velocidades de Conducción Nerviosa, en la cual se pone un estímulo eléctrico en la parte de las manos y de las piernas para evaluar la capacidad que tiene el nervio de conducir este estímulo o la electricidad que genera. Y entonces, dependiendo del porcentaje de capacidad que tengas el nervio, entonces se hace el diagnóstico. También hay criterios que debe conocer el médico y esa sería la manera de hacer el diagnóstico. Es muy interesante. Y bueno, estos pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré, yo también lo he visto en mi consulta, no mucho, no tengo esa especialidad específica, pero hay un tratamiento. Quería que hablaras un poco de cómo se tratan estos casos de Guillain-Barré. Dependiendo mucho de la severidad de los síntomas. Digamos que las manifestaciones pueden variar de persona a persona. Hay personas que tienen una enfermedad más leve, en la cual, por ejemplo, hay debilidad, pero no hay una alteración o una limitación de la marcha. O sea que el paciente puede caminar con apoyo o el paciente tiene algo de debilidad, pero puede deambular. Pero cuando ya la marcha se afecta o la debilidad involucra alguna región del cuerpo que hace que el paciente tenga una limitación para sus actividades de la vida cotidiana, entonces es cuando se indica el tratamiento. Entonces, en cuanto a los tratamientos que tenemos para Guillain-Barré, principalmente son dos, que es la inmunoglobulina intravenosa o los recambios plasmáticos o plasmaféresis, que lo que hacen es tratar de barrer estos anticuerpos que se están formando por esta respuesta inmunológica. Realmente no hay diferencia entre uno y otro. O sea, el beneficio que se puede obtener de estos dos tratamientos es exactamente la misma. Y lo que hacen estos tratamientos es frenar la evolución de la enfermedad. O sea, que la evolución se agrave más y ya digamos que la mejoría viene en los siguientes meses. ¿Y cómo les va a los pacientes? O sea, ¿se recuperan, quedan con algunas secuelas? Depende mucho, me imagino. Pero, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Regularmente el pronóstico va muy en relación a la severidad de los síntomas que tuvo el paciente o la cantidad de manifestaciones que presentó en el cuadro agudo. Sí, eso nos habla mucho de cuál va a ser el pronóstico, si por ejemplo va a lograr caminar o no va a lograr caminar a los seis meses. Entonces ya tenemos como escalas pues muy específicas y ya bien validadas que dependiendo de cuáles síntomas presentas y por ejemplo tuvo debilidad en los músculos de la respiración, si tuvo dificultad para tragar alimentos, esos ya son como algunos datos de severidad que pues nos pueden indicar que el paciente va a tardar en recuperar. Sí, obviamente entre más grave, más tardan en recuperar o quedan con secuelas. Claro, y me imagino que aquí la rehabilitación también tiene un papel o no, ¿cómo funciona? La rehabilitación es básica, incluso se recomienda que la rehabilitación inicie desde el día uno de que el paciente llega a hospitalización en caso de que requiera por ejemplo hospitalización o si por ejemplo el paciente no lo requiere porque tiene síntomas leves, de todos modos la rehabilitación es vital. Exacto, sí, definitivamente muy importante. Doctora, pues hablando ya de esto del Guillain-Barré quisiera agradecerle que nos haya dado esta oportunidad o agradecerte, que nos hayas dado esta plática sobre esta neuropatía específica que no es tan común pero bueno, también existe, ¿no? Quisiera que nos des un comentario final de lo que quieras hablar del Guillain-Barré o en general de esto. Como comentario final en cuanto a las neuropatías por ejemplo que es quizá como lo que más curiosidad pudiera como generarle a la gente pues sí, o sea pueden existir estas neuropatías después de COVID algo importante también es no achacárselo al COVID pues así de cajón sino también tratar de buscar otras causas de la neuropatía porque también lo que hemos visto es que muchas veces coincide con la temporalidad de la infección entonces pues simplemente que pues acudan cuando tengan síntomas por ejemplo de dolor tipo ardoroso que es muy clásico de las neuropatías dolor tipo ardoroso dolor como tipo calambre, toque eléctrico o por ejemplo que tengan una disminución en la percepción de la sensibilidad tanto manos como en pies o debilidad también que regularmente pueda aparecer en una pierna o en otra pues entonces que acudan con su médico y si tuvieron infección por COVID este digamos que tiempo atrás pues entonces que también sea o sea es importante que se lo comenten para que entonces el médico haga la evaluación pues pertinente. Perfecto, de acuerdo doctora pues muchísimas gracias por acompañarnos vamos a cerrar esta parte y gracias por acompañarnos No Michelle, muchísimas gracias por la invitación un gusto Bien, si tienen dudas si tienen comentarios alguna pregunta escríbanlas en nuestras redes sociales que se las vamos a poner aquí y vamos a irnos a una pausa para continuar el programa con el doctor Gracias Bien, estamos aquí en el programa de neuropatías con el doctor Steven Vargas vamos a continuación a ver una cápsula sobre el tratamiento más bien y el diagnóstico y qué es el síndrome del túnel del carpo y ahorita regresamos nuevamente El síndrome del túnel del carpo es un tipo de neuropatía o afección del nervio es específicamente una compresión es una neuropatía compresiva del nervio mediano El nervio mediano es aquel nervio que se encarga de controlar la parte tanto sensitiva como motora de los primeros tres dedos de la mano Entonces, lo más frecuente es que haya digamos que una alteración en el canal que se encuentra en la muñeca y entonces que este nervio quede atrapado entre los ligamentos y que entonces cause síntomas que primero van a ser de alteración sensitiva como por ejemplo pueden tener dolor o adormecimiento de la zona de esta zona de los tres primeros dedos y después pueden tener una afectación motora es decir, los pacientes pueden llegar a presentar debilidad para por ejemplo utilizar estos tres primeros dedos como la acción de la pinza abrocharse botones amarrarse agujetas abrir botellas que serían como las principales quejas que tienen los pacientes cuando existe este tipo de neuropatía o atrapamiento del nervio mediano o túnel del carpo las causas pues pueden variar mucho regularmente se puede presentar por ejemplo en mujeres jóvenes puede ser secundario por ejemplo a alteraciones de la tiroides principalmente hipotiroidismo puede ser secundaria también a alteraciones mecánicas personas que por ejemplo utilizan mucho el teclado de la computadora justamente por esta posición sostenida entonces pueden tener daño o atrapamiento del nervio otra causa puede ser las reumatológicas o inmunológicas enfermedades como por ejemplo lupus, shogren o artritis reumatoide esclerodermia pueden llegar a tener este tipo de manifestaciones otras enfermedades inmunológicas que pues son mucho menos frecuentes y también hay otras causas mucho más raras que son causas por ejemplo infiltrativas que pueden ser relacionadas a algún tipo de neoplasia o cáncer o por ejemplo amiloidosis y amiloidosis que también es por depósito de proteínas entonces son principalmente pues las causas fuimos de la más frecuente a la menos frecuente en cuanto al tratamiento bueno primero hablando del diagnóstico en cuanto al diagnóstico el diagnóstico se hace por clínica hay unos signos clínicos muy clásicos que el médico que hace la valoración tiene que identificar y ya cuando existe digamos que los síntomas clínicos estos signos clásicos entonces el médico puede solicitarte un estudio que se llama velocidades de conducción nerviosa con electromiografía los cuales tienen como el propósito de evaluar que tan bien conduce la señal eléctrica tu nervio este nervio que está atrapado o el nervio mediano y entonces de esa manera hacen el diagnóstico del túnel del carpo en cuanto al tratamiento el tratamiento si los síntomas son leves o sea de manera inicial se indica primero el uso de unas férulas y tratar de mantener la mano en una cierta posición fija para disminuir el movimiento y que entonces la inflamación del nervio por el atrapamiento sea menor analgésicos y antiinflamatorios por supuesto y ya cuando los síntomas son mucho más severos entonces la indicación es cirugía en cuanto al pronóstico pues depende mucho de la causa por supuesto que de lo que acabo de hablar es manejo sintomático pero lo básico es que si encontramos una causa de este túnel del carpo como las que mencioné anteriormente entonces es muy importante tratar la causa de base para que entonces no haya una recurrencia de los síntomas como lo dice la doctora María Eugenia Briseño muy puntualmente el túnel del cuerpo me parece que describe muy bien todo lo que es no sé si quiere agregar algo doctor al comentario no me parece que es una descripción rápida completa y muy breve sobre el síndrome del túnel del carpo es importante reconocer justamente que es probablemente una de las mayores causas que motivan discapacidad laboral entonces es importante reconocer esta condición médica porque además su tratamiento es relativamente fácil así es y la rehabilitación también es uno del pilar de los tratamientos justamente bien de forma general estamos hablando de las neuropatías pero vamos a hablar del tratamiento a lo mejor un poco más enfocado hacia la neuropatía diabética doctor de forma general y específica como como se tratan las neuropatías en el tema vamos a enfocarnos principalmente con el tema de diabetes es importante reconocer que habrán tres grandes columnas a partir de las cuales la estrategia terapéutica de la diabetes mellitus se debe de establecer la primera que y y es que habitualmente se reconocen algunos medicamentos que podrían ser útil para el manejo de la diabetes de la neuropatía por diabetes mellitus uno es el ácido alfa-lipoico que es un medicamento que tiene una presentación oral e intravenosa estos este medicamento en particular ha sido utilizado desde hace muchísimo tiempo para el tratamiento de la diabetes de la neuropatía por diabetes mellitus sus estudios en verdad son todavía controversiales existe evidencia de que probablemente la forma intravenosa sea mejor que la oral sin embargo la oral también podría ser mejor que nada claro y en ese aspecto pareciera que el uso de este medicamento es razonable entonces uno ácido alfa-lipoico dos una forma de molécula de diseño a partir de la tiamina que es la benfotiamina ok este es un precursor que en su al ser una molécula de diseño es altamente liposoluble ok y se ha utilizado sola o en combinación con la vitamina B6 y B12 para el manejo de los pacientes entonces probablemente estos sean los dos tipos de medicamentos expresamente dirigidos para el manejo que interfiere la fisiopatología de la enfermedad es decir esto va al control de la enfermedad claro partiendo del control de la enfermedad tenemos también un tratamiento que es sintomático en lo que estos dos medicamentos hacen su efecto necesitamos una reducción del síntoma de los pacientes y generalmente esto se logra afortunadamente con medicamentos de la línea de los antidepresivos que podrían ser perfectamente duloxetina carbamazepina benlafaxina amitriptilina entonces son medicamentos de los diversos que podemos utilizar para el tratamiento sintomático entonces tenemos un tratamiento dirigido a la causa un tratamiento dirigido al síntoma pero un dato que es como muy importante el manejo de la neuropatía diabética es el el control de la diabetes de la causa sin lugar a dudas entonces más que depositar nuestra confianza en estos tipos de tratamiento que hemos comentado en las dos columnas lo que se debe de hacer es el el mejor control posible de la diabetes melitus pero no sólo de la diabetes melitus sino que la diabetes melitus suele acompañarse de otros dos rasgos metabólicos la hipertensión arterial y la dislipidemia es decir la elevación de los triglicéridos y colesterol estas tres condiciones médicas suelen ir en conjunto y existen amplios estudios que han demostrado que no sólo un control razonable de la de la glucosa sino también un buen control de la hipertensión arterial y un buen control de los niveles de colesterol y triglicéridos van a ayudar y probablemente de mejor manera que el tema del tema sintomático porque recordemos sobre todo para los pacientes que tienen diabetes melitus tipo 2 estos tratamientos sin lugar a duda lo que hacen es estacionar el avance de la neuropatía diabética claro mejora los síntomas pero es posible que queden secuelas menores de esta condición entonces sí es muy importante que los pacientes y que todas las personas de tu auditorio se lleven en mente el mensaje más importante que depositar confianza en medicamentos para inhibir o para tratar la neuropatía diabética es el control de estas tres condiciones principalmente evidentemente los niveles de glucosa completamente de acuerdo doctor vamos a ver ahora algunas preguntas que nos hacen en las redes sociales con la doctora jana robles y la doctora roxana a ver que dice el público adelante muchas gracias doctora breda ahora empezaremos con las preguntas de redes sociales jana la primera es de ana soy diabética desde hace 10 años he estado controlada tengo riesgo de desarrollar neuropatía el señor rigoberto márquez pregunta tengo neuropatía diabética y siento muy poco mis pies esto es reversible después el señor oscar nos comenta que en ocasiones siente entumecimiento de las manos y de las pies tiene lupus podría tener relación y finalmente la señora fernanda nos pregunta tengo neuropatía diabética tengo que usar algún calzado en especial les agradecemos a todos por sus preguntas y los invitamos a unirse a todas nuestras redes sociales regresamos con la doctora breda bien la primera pregunta que nos lanzan en las redes es soy diabética de hace 10 años y he estado controlada tengo riesgo de desarrollar neuropatía esta creo que ya la contestamos pero doctor puede es muy importante es una duda que es muy frecuente y que genera mucha preocupación en los pacientes con diabetes malitos porque ellos hacen un gran esfuerzo por tratar de mantener sus niveles de glucosa dentro de los márgenes más aceptables y como habíamos comentado previamente efectivamente lo primero que debe saber nuestra este nuestra persona que nos pregunta del auditorio es ¿qué tipo de diabetes tiene usted? porque si usted tiene una diabetes tipo 1 y está recientemente diagnosticada seguramente usted en este momento no tiene mayores riesgos de padecer una neuropatía por diabetes mellitus y su riesgo comenzará a partir de 5 años que le hicieron el diagnóstico ella nos dice claramente que ya tiene 10 años de evolución entonces independiente si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 seguramente la neuropatía dentro del contexto de la enfermedad ya comenzó a aparecer este es un dato que es muy relevante por eso es importante que dentro de los monitoreos que ella lleve no solo tiene que ser la parte de la glucosa que es donde los pacientes enfocan su esfuerzo resumen su enfermedad el monitoreo en el valor de la glucosa y probablemente eso puede ser para el tema de la neuropatía insuficiente sobre todo en la tipo 2 donde a pesar de tener buenos controles es posible que puedan aparecer datos de neuropatía diabética por lo tanto la vigilancia de la hipertensión arterial en caso de padecerla o de la dislipidemia la actividad física hacer ejercicio todos estos datos lo que hacen es contener en la medida de lo posible o retrasar lo más posible el aparecimiento de una neuropatía diabética y en el caso de que esta desaparezca que sus síntomas sean menores y transitorios entonces ese es un gran esfuerzo que deben hacer los pacientes con diabetes mellitus así es vamos a ver la siguiente pregunta nos dicen tengo también es relacionada a neuropatía diabética tengo neuropatía diabética y siento muy pocos mis pies esto es reversible es un dato que resulta muy importante en la diabetes mellitus tú puedes tener síntomas de la sensibilidad en relación a dos cosas primero a la exposición por mucho tiempo de la enfermedad es decir un tema crónico en donde en el caso de ya tenerlo es probable que el síntoma no sea enteramente reversible pero que por lo menos a través de medicamentos el paciente pueda tener una experiencia de vida donde no percibe tanto la molestia ese es un dato o el segundo dato la descompensación aguda de la diabetes es decir yo tengo un control entre 136 140 de glucosa y de pronto tengo una infección y eso hace que mi nivel de glucosa se eleve o yo tengo un mal apego a mi dieta y a mi ejercicio y comienzan a aparecer niveles elevados de glucosa entonces pueden aparecer estos síntomas los síntomas sensitivos asociados a un incremento de los niveles de glucosa en sangre la hiperglicemia aguda si son reversibles una vez que hemos controlado este episodio en lo crónico tardar un poquito más de acuerdo y la siguiente pregunta que nos hace es yo en ocasiones siento entumecimiento de las manos y pies tengo lupus podría tener relación es un dato que es muy importante un gran problema que adolece el paciente con diabetes mellitus en relación a la calidad de atención que recibe de sus servicios de salud es que si ellos se anuncian yo soy diabético prácticamente cualquier síntoma es atribuible por el paciente e incluso por sus médicos a la diabetes entonces comienza a aparecer un tema de que si se me duermen los pies y soy diabético es que es diabetes doctor me duele aquí es por tu diabetes doctor no puedo dormir es por tu diabetes doctor tengo el cabello negro es por tu diabetes todo se achaca a la diabetes y es un dato que es como muy importante reconocer cuáles son los síntomas y las manifestaciones propias de la neuropatía diabética y lo que puede ocurrir que tú tengas diabetes mellitus no te exime de tener cualquier otra enfermedad que pueda dar también síntomas neuropáticos y eso hace que tener el diagnóstico de diabetes retrase el diagnóstico de una neuropatía de otro origen y la parte importante entonces es siempre duda que tus síntomas neuropáticos son asociados a tu neuropatía diabética en tanto que tienes un buen control de tu glucosa si tus niveles de glucosa son razonables no óptimos para decir que están normales pero razonables duda que tienes una neuropatía que está evolucionando cuando tienes niveles de glucosa aceptables así es y una de las últimas preguntas en relación a dice aquí a la neuropatía diabética ¿tengo que usar algún calzado especial si ya tengo neuropatía diabética? Es muy importante el tema del cuidado de ser posible sí de ser posible sí la mayor parte de los síntomas sensitivos de la diabetes mellitus va a ocurrir a nivel de la planta de los pies y entonces su síntoma principal es la disminución de la sensibilidad entonces los pacientes tienen que volverse vigilantes de sus pies recordemos que la neuropatía diabética es el inicio de una serie de una cascada de complicaciones que puede derivar en la amputación así es por lo tanto si queremos inhibir o no llegar a estos niveles lo importante será vigilar la neuropatía diabética cuando la neuropatía diabética ya está instalada además de ocupar un buen calzado se recomienda al paciente que ya sea él mismo con espejos o con otras personas que se revise la planta de los pies normalmente no nos revisamos la planta de los pies cuando nos bañamos no nos parece no forma parte de una rutina habitual en nuestro aseo y sin embargo el paciente diabético siempre siempre debe de revisarse sus pies porque el dolor al estar inhibido por la neuropatía diabética el cerebro no tiene forma de saber que algo le está pasando a sus tejidos blandos a su piel y hasta que ocurre en una zona que es más fácilmente visible o cuando el dolor es muy profundo y entonces lo comenzó a notar el paciente es que se dan cuenta que hay una úlcera entonces una parte que es importante es ocupar el calzado perfecto pero no siempre se puede en nuestra población tener calzados especiales para diabetes malitos entonces ¿qué si tenemos siempre? un espejo así es un espejo o una persona que nos ayude y nos revise los pies al menos dos veces por semana o cada persona al menos una vez por semana muy importante sí de acuerdo doctor y en cuanto a lo que comentaba bueno de la evolución por ejemplo en el pie diabético quisiera que nos platicara un poco de las secuelas ¿qué secuelas pueden presentar los pacientes como ya mencioné ahorita algunas con neuropatía diabética? sin lugar a dudas las secuelas más molestas tienen que ver con temas de sensibilidad y tener una sensación de ardor permanente constante y en ocasiones cuando la neuropatía se instala de forma clara los medicamentos que tenemos los médicos tampoco son la panacea y muchos de estos medicamentos tienen al paciente sedado y con ardor entonces el tratamiento más importante de la neuropatía diabética es su prevención es tratar de retrasarla y mantenerla en el nivel más bajo porque una vez aparecida las secuelas son más difíciles de manejar entonces el enfoque va sobre la prevención de la neuropatía diabética y el paciente diabético debe estar consciente de que entre mejor prevenga esta enfermedad mejor será su calidad de vida porque una vez que aparezca la neuropatía verá a su médico batallar para tener un control razonable de este síntoma entonces la prevención es el foco y luego el tema de la debilidad a través de ejercicios sin lugar a dudas y la rehabilitación es probablemente lo más importante para el manejo claro fundamental que a propósito lo veremos más adelante les dejaremos un video de algunas estrategias de rehabilitación y así enfocadas en la neuropatía una pregunta que hacen muy frecuente a lo mejor en la consulta algunos pacientes sobre si la neuropatía es reversible o no es reversible una vez que bueno ya lo comentó un poco usted pero si quiera responder esta la neuropatía el concepto que podríamos manejar es que la neuropatía podrá ser reversible en tanto la captemos de forma temprana inicial en forma muy inicial conforme la enfermedad se va instalando mejor a lo largo del tiempo la neuropatía deja de ser reversible y lo que intentamos es minimizar el impacto en la calidad de vida de los pacientes gracias entonces la neuropatía habrá que considerarla como un proceso que potencialmente no sea reversible o en todo caso que seamos capaces de que aunque el síntoma haya aparecido y aunque por estudios por ejemplo demostremos que el paciente tenga neuropatía que esta neuropatía no se le haga vívida al paciente en su día a día saberse que ahí la tiene pero que no le esté representando síntomas y esto se logra con el mejor control es lo más importante el control inicial de la glucosa como bien lo menciona y el pronóstico el pronóstico de estos pacientes el pronóstico es bueno si a pesar de que el paciente desarrolle una neuropatía por diabetes el pronóstico mejora muchísimo conforme el paciente se hace más consciente y responsable de su modelo de enfermedad y entonces sus niveles de glucosa la hipertensión arterial la disminución del peso la actividad física todo lo que tiene que ver con el estilo de vida seguramente va a impactar y de manera significativa en la neuropatía diabética por lo tanto el pronóstico de los pacientes otra vez queda centrado en esta parte del esfuerzo del paciente por un cambio del estilo de vida en auxilio de pequeñas llamaremos cuñas del tratamiento con antidepresivos para disminuir el dolor o de estos tratamientos que nos ayudan a interferir el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad como ya habíamos comentado anteriormente de acuerdo doctor y creo que algo muy importante que se quede en nuestro público es ante los síntomas cualquier síntoma inusual o de los que comentaba el doctor incluso algunos otros es pues acudir a su médico a su médico internista lo ideal es que estos padecimientos lo vea pues el neurólogo o el especialista en nervio y músculo pero bueno un médico internista pues puede detectar estos síntomas y a lo mejor canalizarlos y dar el tratamiento específico yo quisiera agradecerlos por acompañarnos en este programa de neuropatías y agradecer al doctor por esta plática y esta charla y también a la doctora María Eugenia Viceño y quisiera que nos den unos comentarios finales breves de esta charla que hemos tenido hoy una parte que es muy importante es la educación del paciente y este esfuerzo esta entrevista es un esfuerzo que realmente como médicos reconocemos y elogiamos a la Universidad Nacional Autónoma de México para que sigamos dando información del paciente información es poder y cuando el paciente entiende qué es lo que pasa se desarma esta postura muy paternalista de la relación médico-paciente y el paciente comienza a actuar de una forma mucho más responsable y por el otro lado sin lugar a dudas la neuropatía diabética por la frecuencia que es es importante que todos los médicos pero principalmente los de primer contacto la conozcan muy bien porque no van a alcanzar los neurólogos del país para atender la neuropatía diabética entonces la neuropatía es un compromiso de todo el sistema de salud no solo el médico pues muchas gracias doctor por acompañarnos y por esta información acompañarnos en la serie quédense para ver una cápsula un video que les vamos a mostrar sobre rehabilitación en neuropatías y bueno me despido hemos acabado con el programa de salud en serie de enfermedades neurológicas de esta temporada muchas gracias las neuropatías son enfermedades sistémicas frecuentes la causa más común es la hiperglucemia aunque hay múltiples causas como infecciones virales tóxicas patologías autoinmunes y mecánicas como es en el caso del síndrome del túnel del carbo los síntomas varían desde debilidad muscular atrofia entumecimiento hormigueo dolor agudo crónico alteración de la sensibilidad coordinación y equilibrio los médicos rehabilitadores desempeñamos un papel esencial en el manejo integral de las neuropatías y la consecuencia que éstas tienen en la funcionalidad y calidad de vida de la persona es importante tener en cuenta que la elección del tratamiento depende de la gravedad de la condición y los factores individuales de cada persona por lo que en la consulta se realiza una evaluación detallada de la historia clínica los síntomas actuales del paciente y un examen físico completo por otro lado vamos a valorar el nivel de funcionalidad que tiene el paciente para realizar sus actividades en la vida diaria en base a esto podemos determinar las áreas en las que se necesita una intervención y diseñamos un plan de tratamiento personalizado la educación sobre su condición y la participación activa del paciente en su propio proceso de rehabilitación son claves para obtener un resultado exitoso cuando hablamos de la rehabilitación en neuropatía diabética es crucial abordar el estilo de vida mantener un nivel de hemoglobina glucosilada por debajo del 7% por más de 6 meses si no es así el programa de rehabilitación es ineficaz los médicos rehabilitadores trabajamos en colaboración con terapeutas quienes son los que emplean el ejercicio terapéutico prescrito por nosotros trabajamos corrección postural reeducación de la marcha fortalecimiento equilibrio y técnicas de propriocepción dependiendo el caso es necesaria la prescripción de una órtesis para mantener una adecuada alineación articular es importante educar al paciente sobre el calzado y el cuidado de los pies si queremos hablar de la rehabilitación en síndrome del túnel del carpo nuestro principal objetivo es aliviar los síntomas mejorar la función de la mano y prevenir la progresión para esto utilizamos férulas para mantener la muñeca en una posición neutra se realiza terapia manual para reducir la tensión ejercicios de neurodinamia estiramiento y fortalecimiento muscular además es importante realizar ajustes ergonómicos en la zona de trabajo reconocer la complejidad que tiene una neuropatía y abordarla de manera integral es fundamental para alcanzar el bienestar en la vida diaria de manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.